buenos días bien para que veáis que soy natural como la vida misma hoy es sábado no sé qué sábado es ahora mismo 20 de esperar 23 estoy en el parque que por eso abro el vídeo ahora que os voy a grabar a los datos y he decidido abrir también pues para que me veáis que soy natural como la vida misma estoy recién levantada pero desayunada y me iba a meter a la ducha el tema está que se me han despertado todos los datos a la vez porque son las 9 menos cuarto de la mañana y ya pues eso sólo quieren manier y pasear allí está la lola no sé si la veis algo ahí aquí soy cabezota y ya al otro no le veo Paco no sé dónde se me ha quedado por ahí al sol el caso es eso que como se me han levantado y yo en el baño tengo pues como que una hora pues he dicho os bajo ahora en pijama ven aquí mi vida le veis he dicho os bajo ahora en pijama que total no hay ni dios no hay ni chus aquí en la calle y en el poblado nadie y digo que no nos va a ver nadie más que yo que voy a grabar y lo voy a enseñar a youtube pero vamos por lo general ha sido por comodidad mía y nada eso que hoy nos espera un sábado movido para mí no para vosotros os grabaré todo lo que pueda porque ya sabéis que siempre que grabo se me va la olla eso es porque lo hago porque porque quiero y por amor al arte está claro que si tuviese la obligación de grabar porque gano dinero con ello pues estaría todo el día pendiente digo yo igual tampoco porque soy así el caso es que aquí tenemos comida con un primo de pedrolas y os voy a grabar pues lo que es el restaurante que es el portalón pues por si venís a logroño y queréis ideas o lo que sea y ya va a ser vermú torero porque es vermú más comida más copa más lo que surja y si a la noche se tiene hambre laurel que no creo que tengamos hambre y nada que luego me enrollo mogollón y se hacen súper largos todos os voy a grabar los datos y comenzamos hola putipresa nala ven mira quien viene por ahí que es carlos creo lola y aquí está el amor de mi vida que eres lo más bonito del universo no tengo juguetes tato no no es la cuerda de cabezotamán no te la puedes quedar como anda este chico tan guapo eres súper guapo lo sabías que eres súper guapo ven corre anda bueno voy con zapatillas de superhéroes a cabezota oye adiós más puñetera ya le he dicho hoy que vamos que para tener 22 meses conocimiento cero cállate cabezotamán toma ven toma que es tu palabra favorita el toma toma cuco pero que haces que bonito es tato creo que ha perdido la piedra por ahí está quitando el arbusto como es la colita es que es más tonto de verdad ya lo ha sacado tato ven aquí a ver a dónde vais vosotras dos ministras y la lola dónde va el mejor es este no ladre oye cuco dónde está tu pierra te la he quitado la tita y esas dos de ahí las voy a crujir lola no más pierras no Paco ahora no empieces tú que se enfada el primo ¿qué haces tú más? no tú más tú tú más ¿qué haces? chance pues no he estado pues ¿qué haces? bloguear hola estamos tomando un vermutito en el malabar que tiene que ser socios del de la malur porque es igual y que es que vamos a comer ahí en el portalón que estamos al final de portales que no sé si se verá pero justo lo que es ahí queda lo que es la catedral la redonda y llevo un look súper súper chulo luego os lo enseño bien cuando vaya andando y es que hemos quedado a la una y media pero estamos aquí esperando ya un buen rato porque hemos llegado súper pronto ¿verdad? os enseño mi vermut ¿vale? un bol de patatas con un tanque de martini tú más tiene un bocadillo que no sé si ¿te ves? yo no te veo ¿te ves? igual no le he enfocado ahí y mi gozo no puedo porque son todos bocadillos y no puedo tomar nada ¿te ves un bocadicto pequeño? ¿te ves un bocadicto pequeño? no que ahora que no que no me mato todo el día en el gimnasio para estar guarreando por eso esto vale por el va a ser el vlog número el que sea y va a ser vlog tal que como en un día ¿a dónde vas en tres semanas? al gimnasio ¿en tres semanas? a Cerdeña ya lo saben mis followers que nos vamos a Cerdeña pues claro que se vienen con nosotros otra cosa no pero conmigo se ni siempre y encima estos no pagan tienen una suerte macho y tampoco he pagado ahora en un rato hablamos a medida que vayamos pidiendo más comida ya estamos en el portalón bien vamos a ver que vamos a pedir que lo único que hemos hecho ha sido pedir la carta que me lío a tomar el verbo y ya ya sabéis que se me olvida grabar el que está muy bueno sí me encantan las alcachofares están muy buenas estoy en el portalón solo me gusta la ibérica la salchicha vale rodaba yo no había es espectacular lo que le hace el pueblo al gusto como se llama esto al mío Ferrari porque Ferrari es de Italia entonces si dice risotto pero ¿y la entonación? risotto al mío Ferrari bien ya hemos acabado de comer David Yeni de Tirola bien bueno estamos en la Catedral de la Redonda que os sonará del vídeo de cuando se casó Piru que puse en el vídeo ¡Piru se casa! ¡Bien! bueno que sepáis que hemos comido en el portalón súper bien tenían fuera de carta cogote de merruza que ha sido lo que hemos tomado Yeni y yo fantástico bueno que habéis visto las fotos de todo lo anterior pero por ejemplo lo que es el cogote de merruza lo hemos tomado nosotras no he podido con él estaba delicioso como postre me he tomado un mojito un sorbete de mojito perdón y ahora estamos en la plaza del mercado que nos vamos a tomar un pedazo copazo así que va a ser el día que mejor vais a ver lo que como porque ya lo habéis visto en fotos que os lo intentaré hacer en vídeo para ponéroslo arriba ¿vale? y para que no se os haga tan pesado y eso y para que lo veáis bien y nada a ver si me tomo un cubatita y mañana estoy pensando en ir a spin a las diez y media de la mañana no os digo más y eso y que aquí hay muchísima gente porque ya hace un día buenísimo pero vamos la gente está como como que no ¿sabes lo que es Sar? una marca de los domésticos ya la padeco el tonto del pueblo que no me toques que me manchan pues ya ahora estoy con uno también 8 de abril que he ido sábados hay sábados también ¿has oído? tengo una avería sábados tengo una avería hola nena hola nena hola nena he dicho hola nena hola nena ¿qué tal estás por ahí? al lado que hay más coseros porque semana santa quiero terminar de estudiar hola yo tengo una avería que tenga semana santa tengo programado que tengo terminada de estudiar semana santa no me viene a ningún lado pero cuatro días de summer la ven algo más para tus followers hola followers yo tengo una avería ¿qué creo que tienes? oye tú ¿qué tal? ¿dienes de construcciones? va chocate 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 ¡Josemari! ¡Nos vas a hacer trampa! ¡Nos vas a hacer trampa, eh! ¿Has visto? ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vemos ya caída! ¡Nos vamos a ver! ¡Nada! ¡No nos vemos nada! ¡Nos vemos nada! ¡Pero aquí no lo tienes! ¡Y ahí, Lesslie! ¡Sí, ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!